Ah, espérate. Yo prometo amarte y respetarte y consolarme. Te amo, Josué. Bueno, le vamos a pedir amablemente al de los cojines, por favor. Ahora sí se van a arrodillar. Aquí voy a poner los cojines. Uno allá, otro acá. Exactamente, gracias. Ahora sí se van a arrodillar, por favor. Arrodíllense. Arrodíllense. Por favor. Bueno, vamos a orar al señor.